finalizando casi la semana falta todavía mañana viernes para cerrarla con broche de oro y vámonos con un segmentito de farándula más que la gente siempre le gusta eso y vámonos vamos a hablar de jen quesada que publicó una foto bellísima embarazada y dijo quien dijo que una mujer embarazada no puede ser sexy vive cada etapa con amor que saben que jen quesada por muchos años ha sido cuestionada por el photoshop ella se arregla mucho se pone mucha que mucha cintura y todo lo demás face up y todo lo que tiene que ver con esos arreglos como fotos face up tú eres la reina del face no yo soy la segunda la que va después de ella sí se llama de un cursito yo pienso que sí que una mujer embarazada no tiene que o sea el estado del embarazo de per se es un estado bello o sea una mujer se ve muy bien es como una belleza natural que tiene la mujer embarazada que usted entiende ana carolina bueno yo yo fui la embarazada más sexy porque yo me hacía fotos de mi desnuda y mostraba mi panza hasta con estrías porque me salieron y yo amaba esa etapa de mi vida porque era la bueno fue la etapa como más hermosa que he vivido el embarazo saber que tengo algo mío dentro de mi barriga que lo estoy cuidando alimentando dándole amor sin verle la carita de verdad que yo entiendo que es una una etapa muy hermosa y yo estoy con jen yo también entiendo que es una etapa hermosa por eso yo he bregado personalmente par de embarazadas no es verdad cuando yo estoy embarazada se ponen caliente a mí a mí me enamoran más que saben que no me van a volver a embarazar el problema de una mujer que estaba embarazada yo no le voy a hacer coro que no porque no lo agarré está por la barriguita porque el que tiene que hacer el corre sumario que la preñó es lógico porque tú a las mujeres sí pero si el marido es embarazada no embarazada por día si me dio un día lo otro si el marido no está presente y puedes resolverle tú siendo caballeroso y siendo amable este tipo habla más disparate y tú lo ves en la calle siempre no es mi culpa que cuando estuviera embarazada nadie te quiso atender es una culpa mía mira tú lo primero es que tú ni me conocen y me conociste en mi etapa de embarazada claro que si te he visto mendigando en la calle siempre de real lengua y solo hablando del tema de embarazos yo siento que eso de embarazada es cada quien vive su etapa y depende de cómo te den las hormonas porque particularmente a mí si tengo dos fotos embarazada es mucho y me bañaba chepa uno malestar es una cosa y no me daban yo tenía el cabello rojo y me lo quité porque el pelo rojo yo me veía en el espejo y me daba náusea es un embarazo complicado por eso no lo atendían deja de hablar disparate muchacho que yo no soy tú el que tú coges en tu boca deja de hablar disparate deja de hablar disparate deja de hablar disparate que tú sabes que yo me refiero en mi último embarazo me pasó que yo no quería tener ah también eso una cosa increíble y cómo aguantó tu pareja entonces en ese momento tú así dando en abstinencia quizá esos fueron motivos de lo que todo lo que hizo pero que tú lo tenías seco los nueve meses embarazada bueno con los demás embarazos sí estaba activa pero con el último no sé o sea nueve meses sin nada me dio para trabajar y comer sin nada Ana sin nada estaba en cuarentena mi amor es que eso te provoca como una náusea como como bueno tú no estás embarazada ni vas a estar nunca pero a ti te ha dado náusea y te ha dado gana de vomitar a sí mismo vea gana y tú nunca lo encontraste en la casa haciendo una manualidad una artesanía ay mi madre mata yo algo hecho totalmente a mano con mano mira se quedó pensando yo voy a tomarse como un sí adelante brito no yo digo que mira a mí Jen Quesada siempre me ha caído súper bien y creo que la etapa del embarazo es una etapa preciosa yo he tenido una sola hija o sea yo tengo solamente una hija y el tiempo que mi ex esposa estuvo embarazada de mi hija yo la veía como la mujer más bella del mundo y así es como debe uno siempre tratar de que se vean independientemente de que ellas lo hagan o no y me encanta verla ella mostrando su panza que se haga sus arreglitos esa es normal esa es Jen Quesada ella yo creo que ya hasta lo hace por joder y simple que tire para adelante si rito tú sabes que yo como conozco mucho el tema quiero aconsejarle a los oyentes que si tienen a sus esposas embarazadas que le den mucho amor y mucho cariño porque hay hombres hay hombres cuando las mujeres están embarazadas se vuelven locos se ponen secos secos cogen la calle hacen infidelidades todo yo mi dos últimos embarazos de verdad fue muy bonito porque recibí mucho amor pero he visto muchos casos en verdad que hay embarazadas que le dan mucha depresión porque los hombres se vuelven locos hay muchas crisis matrimoniales luego del embarazo vamos a otro tema vamos a hablar de la actual pareja de Anuel que se circuló un video que está viral ella tenía unos días sin ver a Anuel y colocó una un history un video diciendo te amo mi amor te extrañé de la de la comunidad ella no es de la comunidad ella no es de la comunidad no es una falta de respeto es una mujer no es una mujer con una belleza diferente pero yo la vi que la pusieron en una colocación de la comunidad LGBT yo no la veo mira ella tú la ves yo la veo bonita y maquillada pero cuál es pero ella no tiene ninguna belleza diferente yo la veo normal normal una belleza diferente pero como diferente ella es bonita no pero retiro lo dicho porque verdad yo vi yo vi una comparación con un trans tiene un cuerpazo la cosa es que de dónde viene todo esto ustedes saben que Anuel estuvo en los BMAs y ahí estuvo Karol G se hizo viral que en la presentación de Karol G él estaba como grabando y como que hubo unas miradas y tú sabes que Karol G a cualquier mujer puede ponerla rápida tal vez no se pudiera hacer que ella vio ahí como un intercambio de miradas y que dijo bueno donde hubo fuego cenizas quedan pero esta gente ama tan rápido tú no ama tan rápido no porque ella tiene que estar clara que eso puede ser un relajo pero tú dices que un clavo saca otro clavo pero un clavo lo puede sacar y yo deja de estar pensando en esa gente pero amar no si te lo saques ah yo vi con Verónica yo no ando amando tan rápido tampoco ahora si analizamos a Anuel Anuel era un personaje digno de análisis hasta pudiéramos buscar un experto de la conducta porque Anuel ama mucho intensamente pero también suelta a las mujeres que borra así rápido él está muy bien como nadie porque por ejemplo él suelta o lo suelta ¿cómo es Piri? ¿tú tienes información? no mi amor tranquilo estamos enfocadas a T ¿qué tal? tú no sabes si a él que lo sueltan bueno vámonos ahora una parte que todo el programa la gente ha estado esperando durante toda la tarde y es que de parte de la plataforma antigua plataforma donde trabajaba Prito dijeron de que pasaste de las grandes ligas a estar al lado de la Piri y eso fue algo público subieron un post o sea Santiago Matías subió un post en su red social de Instagram puso el video donde lo dice y también en el desliza está la participación donde tú aquí hablaste del tema de Amelia ¿cuál es tu respuesta Abrito ante esto esto que dijeron ahí? mira yo lo he mantenido en muchas en muchas ocasiones que me han preguntado lo mismo yo no voy a entrar en ese juego yo considero a Santiago un amigo nunca he hablado mal de él ni de nadie en la plataforma yo sé que coger piedra para lo más chiquito eso es una costumbre de muchas personas pero también puedo decirle a él que él sabe perfectamente porque dice lo que dice que él sabe que yo nunca diré algo que le corresponde a él que es su responsabilidad el por qué salí de esto en nuestra radio lo sabe él lo sabe Melvin y lo sabe David yo no vio los códigos no lo haré ahora y no lo haré nunca Lapiri también fuiste atacado o sea el titular ha sido ese al lado de Lapiri lo mismo él está al lado de Estrellas o sea y que hace a lo Foken o sea hay muchas estrellas hay Tajón y Estrella están muchos comunicadores que trabajan con él y yo creo que algo más que es importante decirlo es que independientemente de todo yo sé perfectamente cuál era mi rol antes sé perfectamente también cuál es mi rol ahora yo me siento sumamente orgulloso de trabajar en este equipo de la misma manera que me sentía muy orgulloso de trabajar en Esto No Es Radio mantengo que esos son talentos irreemplazables insustituibles incluso o sea todos absolutamente todos y de cada uno de ellos he hecho valoraciones positivas que yo no las haya recibido de allá para acá de parte de uno o dos eso es otra cosa de verdad se los digo no no inicien una guerra como esta porque van a pelear solos yo no tengo absolutamente nada que decir esa responsabilidad no me corresponde a mí máxime cuando en múltiples conversaciones hay terceros involucrados a los que tampoco por views yo voy a tirar para adelante te 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 Gracias por ver el video.